El contundente mensaje de Campos para Melgar que no le gustará a Lavallén, Alianza Lima cayó 1-0 en Arequipa pero la serie todavía sigue abierta para cualquiera, Melgar consiguió una ventaja de 1-0 por el momento en la final de la liga 1 pero todavía queda un encuentro más por disputarse, eso mismo lo sabe el portero de Alianza Lima que le dejó un mensaje al equipo de Pablo Lavallén el cual ahora tiene que devolverle la visita y tendrá que jugar en la siempre complicada casa de los íntimos Matute en el cual se ha vuelto el fortín de Guillermo Salas ya que en esta cancha no saben lo que significa perder, solo han ganado así que por ese motivo se dice que la serie por el momento sigue abierta a pesar de la ventaja conseguida por los arequipeños Veníamos a trabajar el partido como lo hemos trabajado en las últimas alturas, era la misma idea y ellos no generaron muchas ocasiones, estaba bien controlado el partido y en una desconcentración vino el gol de ellos, fue lo que comenzó diciendo el portero de Alianza Lima en la conferencia de prensa tras el compromiso Angelo Campos no duda en el equipo y considera que sin duda alguna podrán darle la vuelta en su casa junto a su gente, nada está cerrado son finales son durísimas, el equipo está desgastado pero en Lima creo que vamos a salir con todo a buscar el partido así que nada está dicho Nos vamos con un amargor por el 1-0, el meta sentenció hablando de lo duro que jugar en la altura pero que a pesar de todo esto Alianza Lima lo hizo muy bien, he jugado varios años acá, ahora defiendo Alianza y dentro del campo intento ayudar a mis compañeros siempre y dentro de lo que es el tiempo, en altura es bien difícil Se seca la garganta, te falta el aire y siempre es bueno manejar los tiempos, Alianza Lima está listo para la revancha, este sábado 12 de noviembre se termina todo, la Liga 1 llegará a su final con un emocionante juego Por un lado tenemos a Melgar que llega con una ventaja que si bien es mínima por el momento le está ayudando por ahora para decir que es campeón pero claro los partidos hay que jugarlos Y Alianza Lima espera salir con todo su estadio con su público por lo que será una fiesta total y se dará un cambio de roles en donde el cuadro íntimo será el gran dominador del partido Si el video te ha gustado no olvides dejar tu buen like y de suscribirte a nuestro canal, si es así nos vemos en un próximo video